Bienvenidos, 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 bienvenidos. Hablar, escribir, producir y hacer radio. Tú eres parte de nosotros y con tus opiniones produces Corazón de Hormigo. Corazón de Hormigo. Edición Dominical, un concierto de música que nos identifica con orgullo. Desde el corazón de Quetzaltenango, inicia este concierto de música que nos identifica con orgullo. Señoras y señores, muy buenas noches, bienvenidos y bienvenidas sean a una presentación más de su programa nacional e internacional, Corazón de Hormigo. Como siempre solemos hacer, elevamos la mirada al cielo para decir, señor, muchísimas gracias por una vez más. De darnos el don de la vida y poder ingresar a través de la frecuencia del 101.1 de Estéreo Tulán, hasta allá es donde usted se encuentra. Al escuchar la marimba, viene a la mente el aroma de los paches, el pan de yemas y el chocolate. Con todo nuestro corazón de hormigo, Estéreo Tulán, la frecuencia de los éxitos. Somos un programa de radio y como medio de comunicación, esperamos crear una conciencia positiva en cada uno de los guatemaltecos. Pero nuestro impacto va más allá. Acercamos a las familias con nuestra gran audiencia en el extranjero. A usted, que está en el extranjero y que añora estar aquí. ¿En dónde me escucha José Aguilar? Aquí es de Los Ángeles, California. Muy bien, bienvenido. ¿En qué le podemos servir? Simplemente quería mandar un saludo a mi hermano Genero que está en Guatemala. Fíjese que aquí estamos en la sintonía de Nueva York, Estados Unidos. Estoy oyendo de la programación. Entonces yo quisiera mandar un saludo. Aquí nos hablamos de un estado de Tecumán. ¿Cómo no? Entonces estamos por medio de internet. Yo tengo un escudo, un escudo multicolor, que indica que sigamos la senda del mundo. Mi escudo, mi bandera, con su bello quetzal, simboliza la patria de mi Guatemala. Yo te vengo a hablar de un hermoso lugar de que yo sé te vas a enamorar. Tiene bellos paisajes, grandes volcanes y gente de buenos dinarios. Aquí está tu tierra. Y si tú quieres saber de dónde me inspiro, de mi bella Guatemala es de la que yo escribo. Y es que, ¿quién no se puede inspirar con un país tan bello? Gracias Diosito por permitirme ser guatemalteca. Tulam 101.1 FM Cuando voy de la ciudad al campo, vibra mi alma llena de emoción. Los caminos llenos de pueblito. En nuestro programa, dedicamos el artecer nuestra cultura, porque sabemos que nuestra Guatemala es diferente e inconfundible, con variedad de pueblos y tradiciones, variedad de música y gastronomía. Corazón de Hormigo, un concierto de música que nos identifica con orgullo. Bienvenidos a la fiesta del color y de la música. Justamente en el corazón de una Guatemala que sabe vivir, y que sabe expresarse a través de su música, la marimba. Instrumento que nos identifica ante el resto de las naciones del mundo. La marimba es nuestra, la marimba es de Quetzaltenango, la marimba es de toda Guatemala. Este es el concierto de... Los mejores zones. Corazón de Hormigo, edición dominical. ¿Qué hace que Guatemala sea tan especial? La eterna primavera, cuando pienses en estar en el paraíso, piensa en Guatemala, y tendrás un corazón de hormigo en esta época dedicada a nuestra patria. Un programa original. Nuestro objetivo principal es promover, apoyar y patrocinar el arte musical, y además, destacar los tesoros naturales, culturales e históricos de Guatemala. Guatemala, 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 Guatemala. Tierra bañada por el fuego de los volcanes y el agua de dos océanos. Un lugar donde la primavera reina todo el año. Costumbres y tradiciones son la dulce esencia de composiciones en marimba. Transmitiendo desde el corazón de Quetzaltenango en Guatemala. Guatemala, feliz que tu sana. Orgullosos de nuestra tierra, la familia de Corazón de Hormigo se multiplica. Tú nos eliges. Si ya nos localizaste, no nos pierdas de cinto. Tenemos una reserva de... Corazón de Hormigo, corazón de Hormigo, corazón de Hormigo, corazón de Hormigo. Edición Dominical. Various Gómez Todos los motores se ajustan, quitrán, quitrán, quitrán. Están dándole la yaven en laza de las generalidades de la noche. Trabajo de Hormigo, corazón de Hormigo, corazón de Hormigo se aplique. Todas las comítences, quedan las casas de la noche. Están quedan las양 c